¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Puntas adelante y una atrás ¡Bien! ¡Sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí-sanduí! Una galatina en el público ¡Galatina, galatina, galatina, galatina! ¡Galatina, galatina, galatina! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Porras, aplausos, chicos, garapiados, a su favorita. Una de este lado, la otra de este lado. ¿Quieres saber quién ganó? ¿Se vale gritar bravo? Aplausos para la chica Rosada de la blusa. Aplausos para la chica Rayán. No me queda claro, la Rosada. La Rayada. La Rosada. La Rayada. La Rayada. ¡Ahí lo conocéis! La interventora de la Secretaría de Gobernación que va a hacer en el año de estos concursos. Alma, me voy a decir que ganó, si es un empate. ¡Empate! 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 Yo digo, es un empate, es un empate. ¡Empate! 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 muchas gracias a todas por participar su amiga Candy Chow